En días anteriores se sustrajeron las tapas de alcantarillado de las diferentes calles de la ciudad. La señora alcaldesa, preocupada por esta situación, autorizó la reposición de las mismas. La señora alcaldesa, preocupada por esta situación, autorizó la reposición de 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 la reposición. Pero nosotros ya hemos comprado el material, estamos construyendo con el cerradero de la institución, se están construyendo ya todos los humideros para cubrir este impasse que tenemos. Eso lo empezamos a hacer desde la semana pasada, yo pienso que en algunas dos semanas más empezamos a colocar ya esos humideros de calzada y con eso vamos a evitar este tipo de inconvenientes. Que no lo hemos creado nosotros como nueva administración, sino que esto ya se ha venido atrasando desde administraciones anteriores y no han tenido ellos el convenimiento de dar solución a este problema. Trabajando para ponerles una bisagra, con la finalidad de que no se los lleven y se los traigan. Y a su vez también asegurarlos con una cadena que va esa soldada a la base que tiene ahí el sumidero y se suelda con la rejilla. Entonces eso da seguridad para que los posteriores no se los lleven. A pesar de que tampoco es tan seguro en vista de que esos caballeros que hacen ese... Ingrata labor. Esa chatarrización que le llaman. Ellos hasta andan con cierres para cortar hierro. Entonces no es tan seguro. Más bien aquí sería de pedir a la colaboración de la ciudadanía para que ellos también sean los... quienes nos ayuden a cuidar. Y si venga alguna persona extraña ahí que está queriendo sustraerse estas rejillas, entonces den aviso a la policía o den aviso al municipio para nosotros inmediatamente tomar acciones en contra de esas personas que hacen daño aquí a la ciudad. ¿A qué teléfono deberían comunicarse para dar la notificación? Sí, debería comunicarse al Departamento de Obras Públicas, al 309-107, el que es mi línea directa, donde me pueden contactar para yo tomar las debidas acciones. En estos días se iniciará la reposición de rejillas y tapas en las calles que no poseen este servicio. Se solicita a la ciudadanía colaboren con el cuidado de las mismas para que ciertas personas ingratas con el cantón no sigan sustrayendo las mismas. Ustedes pueden denunciar a la Policía Nacional o al Departamento de Obras Públicas del municipio al 3109-107 las 24 horas. Si colaboramos, todos ganamos. Por un municipio humanista y progresista.